Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Made in China, como están? espero que se encuentren muy bien y para todos los que es la primera vez que llegan a este canal, aquí presentamos productos de bajo costo enviados desde China espero que se suscriban si les gusta nuestro contenido para todos aquellos que tienen la duda de cuando ganan una disputa en aliexpress en donde nos depositan o nos reembolsan el dinero pues miren ya nos sucedió a nosotros y pues decidimos documentarlo miren este pedido nosotros lo hicimos el 28 de agosto y son dos productos pero aquí al checarlo me dice pedido cancelado, entonces el envío dice que se canceló entonces no sabemos cuál fue la razón de que sale el envío ahí en la línea que ha sido cancelado el pedido entonces ¿qué debemos de hacer aquí? abrir disputa pero como ven ya aquí ya terminamos la disputa ¿por qué? porque le enviamos un mensaje al vendedor y el vendedor dice queridos amigos abrir una disputa estoy de acuerdo para darle el reembolso completo entonces él estaba consciente de que había un error en el envío y pues decidió regresarnos el dinero iniciamos la disputa y luego luego no tardó ni 24 horas cuando nos acepta la disputa entonces aquí son alrededor de 7 dólares más menos, un cachito más, un cachito menos entonces esto es lo que nos va a regresar lo que es el vendedor aquí está la información del reembolso, esperando reembolso, procesando reembolso vamos a ver si realmente nos regresa el dinero es muy muy bueno esta forma de envío, o sea la que yo elegí pero no va a llegar el producto entonces vamos a chequear cuánto es la cantidad en dinero son alrededor de 7 dólares por 19 pesos, son 137 pesos más o menos lo que me tiene que regresar al tipo de cambio del día y checando mi estado de cuenta vemos aquí esa es una captura de pantalla que tengo el martes 25 de septiembre 7.80 centavos depositados de aliexpress y 138.81 depositado en aliexpress este dinero no es que yo haya comprado, es el dinero que me regresó el vendedor hoy estamos en octubre, octubre 3 de octubre pero esta captura yo la hice el martes 25 entonces el 25 de septiembre ya tiene 8 días más o menos de que me regresaron el dinero y entonces es muy seguro este vendedor o sea y más que nada la tienda porque aliexpress nos muestra que si es realmente muy seguro si tú compraste directamente de débito te regresa el dinero en débito o sea este dinero yo lo compré o sea yo compré este producto por medio de esta tarjeta de débito si tú tienes duda en dónde te regresa tu dinero si compraste por medio de Mercado Pago o depositaste Genoxo por medio de Mercado Pago o hiciste cargo con tarjeta de crédito pues ten la seguridad de que te lo van a regresar mi tarjeta es bancaria y es de nómina entonces no hubo ningún problema si me regresaron el dinero eso es lo grande que a mí me gusta de esta tienda de que yo no sabía si realmente regresaban ya ven que Alipay y todo ese relajo le cargan de la cuenta y que no se accesa pues yo me voy a la segura con mi tarjeta de débito hago la compra y abrí disputa en esta ocasión el vendedor estuvo de acuerdo en regresarme el dinero y me lo regresó íntegro o sea el tipo del cambio del día entonces no hubo ningún problema en este caso y el dinero se regresa en la tarjeta o en el método de pago que tú hiciste tenga la seguridad de que todo va a estar muy bien cualquier duda, cualquier pregunta con toda la confianza estamos para ayudarnos suscríbete si no lo has hecho nos vemos a la próxima a la próxima